Profesionales del sector hostelero han participado en esta experiencia pionera que ha impulsado el ayuntamiento, cuyo objetivo ha sido... Concretamente lo que estamos buscando es que tengamos un poquito más de turismo interior entre nosotros. O sea, la finalidad de todo esto es que los recepcionistas de los hoteles conozcan las direcciones y donde están los diferentes campos de gol que hay en Mijas. Destacar que Mijas es uno de los pueblos con más campos de gol de España. Tenemos el complejo turístico de gol más grande de la península, como es la Cala Resor. Y estamos eso, trabajando para que ellos se conozcan entre ellos. La primera parada de esta famtrip ha sido los campos de Mijas Golf. Allí han sido recibidos por personal de estas veteranas instalaciones. La experiencia ha sido positiva para todos. Pues muy bien, la verdad que perfecto, porque estábamos echando una iniciativa así de menos desde hace bastante tiempo, porque siendo la Costa del Sol, teniendo 40 campos de golf en lo que es la zona de Málaga y la Costa del Sol, muchas veces nos encontramos con recepcionistas que no saben ni siquiera lo que es un ti. Entonces, yo creo que todo lo que sea intercambio de información y que ellos le puedan transmitir después a los clientes, perfecto. Estos encuentros en los distintos campos de golf del municipio harán que estos profesionales que atienden directamente a los turistas que se alojan en los hoteles de Mijas tengan un mayor conocimiento de los recintos donde se practica este deporte. ¿Cómo es posible que un recepcionista de un hotel no conozca un campo de golf de Mijas y esté él vendiendo Mijas? Entonces, esa es la idea y posteriormente la idea por la que vamos a trabajar va a ser recoger a los recepcionistas de los campos de golf para que puedan vender los hoteles en Mijas. Con estos viajes de familiarización, se potenciarán mucho más desde los hoteles mijeños el turismo del golf, que sin duda es una importante fuente de ingresos para el municipio. Gracias por ver el video.